Atención, el reconocido ex arquero argentino ecuatoriano Esteban Drer vivió momentos de terror cuando fue asaltado en su vehículo en la avenida San Jorge al norte de Guayaquil. Un sujeto sacó un arma de fuego, apuntó directamente hacia él y le robó su teléfono celular. El incidente tuvo lugar mientras Der conducía por la mencionada vía, cuando repentinamente el asaltante se acercó y lo amenazó con una pistola. A pesar de los intentos del ex golero por apartarse del camino, el delincuente logró llevarse su pertenencia. Una persona alertó rápidamente al ECU-911, proporcionando detalles precisos sobre el robo. Minutos más tarde, se difundió un video por parte del Cuerpo de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, informando que se había logrado la detención de un sujeto implicado en el robo contra el arquero Drer. La rápida respuesta de las autoridades permitió la captura del sospechoso, brindando un rayo de esperanza en medio de este incidente alarmante. En relación al robo sufrido, Drer expresó su indignación y temor. Hubo una persona que me apuntó con un arma, yo estaba conduciendo y un hombre moreno con gorra y el cabello teñido me apuntó con una pistola a través del vidrio. Denunció el ex futbolista, quien ha sido una figura destacada en el ámbito deportivo de Ecuador. Este incidente resalta la importancia de la seguridad ciudadana y pone de manifiesto la necesidad de tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones en las calles de Guayaquil. El asalto a Esteban Drer es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la comunidad en la lucha contra el crimen a diario. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, de esta manera estarás al tanto de todas nuestras publicaciones y no te perderás ninguna noticia importante. Suscríbete y mantente alerta junto a nosotros.